Un fin de semana muy positivo, es como un cierre de la temporada de verano, este fin de semana de carnavales ya hace varios años que ya está impuesto, la verdad que siempre es muy positivo, es más, tiene más ocupación por ahí hasta que en Semana Santa, pero bueno, dado las circunstancias, por ahí está la incertidumbre de la parte económica, como todos sabemos, estamos en una economía muy volátil, digamos, en una crisis, pero la verdad que bueno, fue un fin de semana, la verdad que muy bueno, ayuda mucho lo que es el tiempo, el clima fue excelente y esto impulsa mucho el turismo interno también, que bueno, en la provincia de Misiones, mucha gente misma de Misiones recorrió lo que es Iguazú, obviamente, los saltos del Moconá, que estuvieron la verdad que muy buenos, con mucha altura, como para apreciarlo mucho, los alojamientos del interior que tienen contacto con la naturaleza, así que bueno, estamos cerrando los números y los números definitivos entre hoy y mañana, pero son bastante positivos. ¿Los visitantes dónde son? Mirá, vienen de todas partes, pero principalmente hubo muchos brasileros esta vez, se vio a muchos brasileros, tanto en forma individual como algunos grupos, digamos, ellos escapan por ahí también a su carnaval, me dicen, y bueno, y recorren la provincia, sobre todo en las ciudades o pueblos cercanos a nuestra provincia, se vio mucho turismo interno, como te decía, la gente, el millonero recorre su provincia y obviamente de provincia cercana, como Cerco Riente, Chaco, y Formosa. ¿De qué porcentaje de ocupación hotelera podemos hablar? Mirá, estamos hablando con picos de entre 80 y 90% lo que es sábado y domingo, ya por ahí viernes y lunes, digamos, mermó un poco más, y bueno, hoy martes ya se están retirando todo, pero podemos hablar en un promedio de un 80% puede ser. ¿Y en general cómo evalúa la temporada de verano en la provincia de Misiones? Mirá, bueno, esto se divide, algunas localidades del interior anduvieron muy bien, como por ejemplo San Ignacio, el Salto Moná, y los lugares que tienen agua, la gente buscó por el calor, obviamente, lo que es el agua, los establecimientos que tenían importantes, por ahí las piletas, las grandes, con alojamiento, con todos los servicios completos, anduvieron muy bien. Posada por ahí tuvo una temporada aceptable, por así decirlo, por ahí esperábamos un poco más, pero bueno, es entendible, la gente, como te decía, busca el agua, digamos, para pasar el verano, pero ahí Posada le falta un poquito todavía como para darle este impulso, pero bueno, fue una temporada aceptable, también viendo la economía, digamos, es bastante inestable, y bueno, al misionero, más allá de por ahí esta suba del impuesto solidario al dólar, o la plata extranjera, digamos, le encanta Brasil, que también llevó mucha gente.